En México, ese 12 de diciembre, miles de feligreses cantaron las mañanitas y asistieron a una misa por el aniversario 491 de la Virgen de Guadalupe. A las 12 de la noche en punto de este lunes, miles de peregrinos llegaron hasta la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México a cantar las mañanitas y a festejar 491 años de la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac, luego de dos años de restricciones por la pandemia. Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser de la de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los barranillos cantan la luna que hace reunión. En medio de un ambiente religioso y festivo, los miles de peregrinos llegaron de distintas partes del país, avanzaron por diferentes avenidas de la capital mexicana para arribar este 11 y 12 de diciembre al recinto católico. Este lunes se cumplen 491 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, una creencia de suma importancia para los católicos de este país, que llegaron de diferentes puntos de la República Mexicana para rendirle tributo a la Virgen de Guadalupe. Se calcula que la devoción a la Virgen el 12 de diciembre genera anualmente millones de visitas. En 2017 se rompió el récord de personas que lo visitaron con más de 7,2 millones de peregrinos. Es una fecha tan importante que el Congreso de la Nación lo declaró fiesta nacional desde 1824.